Música 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 Bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Bailar, 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 ¡Hurro! 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 ¿Cómo? ¡Hurro! 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 Y para todos en enamorado Con sentimiento, con del amor El rey No me quiero pedirte hoy El momento es que escucha tu voz No me importa el que nos flotó Mi vida me dirá, su padre y tu mamá A mí me importa, tu es tu amor, yo me quiero Amor prohibido, procura por la calle Porque somos sexistas, sociedades Amor prohibido, hostil, de todo el mundo El miedo me importa que aquí En el corazón Amor prohibido Amor prohibido, procura por la calle Porque somos sexistas, sociedades Amor prohibido, hostil, de todo el mundo El miedo me importa, mi vida me dirá, su amor, yo me quiero Amor prohibido, no hay otra masa Amor prohibido, procura por la calle Amor prohibido, procura por la calle Humor prohibido, procura por la calle